Ophthalmológica de muy alta especialidad y de muy alta tecnología. Hoy es un antes y un después en Puebla, no sólo por la atención de calidad que se le va a brindar a la población, porque esas instalaciones que acabamos de recorrer, pues son punta de lanza en todo el país. La tecnología que vimos allá adentro y que se pone a disposición a la gente, prioritariamente a la gente sin seguridad social, va a garantizar la atención de calidad, pero sobre todo atención de primer nivel, en instalaciones dignas, con el mejor equipo que podemos encontrar en el mundo el día de hoy. Entonces, eso yo como director del INSS de UNESTAR, me llena de orgullo saber que los recursos del gobierno federal se están invirtiendo bien bajo el liderazgo del gobernador. Se están invirtiendo para poder llegar a más poblanos y de hecho este proyecto está pensado no sólo para los poblanos, como nosotros atendemos a gente sin seguridad social, pues también vamos a brindar ayuda a los estados de Morelos, de Oaxaca, de Tlaxcala, hasta Chiapas, pueden llegar en algunas ocasiones. Entonces, vamos a poder garantizar que los especialistas, los enfermeros y enfermeras que son especialistas también para operar estos quirófanos, pues van a estar en un ambiente de calidad, un ambiente cálido, un ambiente que vaya al nivel de la tarea que van a hacer y no va a haber ya con esto ningún pretexto para dar una mala atención a un paciente que necesite de una buena atención cuando más se requiera.